Porque nosotros todos estamos acá gracias a San Pablo. Nosotros no estamos de ninguna manera contra el desarrollo. Nueva ley de la minería. A mí particularmente no me va a generar nada, es que la tiene pared a los corruptos. Creemos que la inmunidad parlamentaria es algo que se tiene que revisar. No solamente viviremos de la minería, viviremos de nuestra agricultura que es la principal fuente de desarrollo, repito. No solamente viviremos de la minería, viviremos de la minería, viviremos de la minería. No solamente viviremos de la minería, viviremos de la minería, viviremos de la minería. En el Perú nada funciona y nada funciona lamentablemente porque no existe un Estado. Todos hacen lo que les da la gana, hay impunidad, respetan los derechos de las demás personas. Solo se habla de derechos cuando uno siente que le afectan sus derechos personales. El Estado no es eficiente, falta capacidad de gestión. Creemos que la inmunidad parlamentaria es algo que se tiene que revisar. Que la comisión de ética debe de ser también manejada por un terceo, por personas honorables, y que no estén ligadas a ningún partido político. Nosotros proponemos activar la Academia Nacional de la Magistratura. Esto serviría como la escuela de formación diplomática. Porque nosotros todos estamos acá gracias a Antaulo. Antaulo me dijo, Edgar, quiero que me ayudes en la equipa. Y estoy acá por ello. Y vamos a trabajar con jornadez, sinceridad y transparencia, que es lo que falta. Que le ha faltado al complejo que acaba de ser disuelto. No solamente viviremos de la minería, viviremos de nuestra agricultura, que es la principal fuente de desarrollo, repito. Ustedes sabrán que el PREPAD estuvo aquí y el PREPAD surgió. Por eso, justamente, por la injusticia, por el abandono hacia el peruano. A mí, particularmente, no me va a llamar a la mano. En sinceridad, tiene que estar ahí, a los corruptos. Aún así, el general Congreso, para decirles que tenga que irse a su casa o a la casa, porque de alguna manera, tiene que ser portado a siempre. Nueva ley de la minería. Vamos a modificar las reglas de beneficios tributarios a las grandes empresas. ...del sueldo de los congresistas y de los altos funcionarios. Nosotros no estamos de ninguna manera contra el desarrollo. Tienes malos maestros, que tienes profesores acosadores, conmigo se acabará. ... ... ... ... ...